¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Por fin! Ya estamos acá otra vez y hoy vamos a hablar de algo que la verdad a mí me pone muy contenta y es del barrio, señores. Hoy vamos a hablar de nuestros barrios, vamos a hablar de todos los personajes que hay en los barrios, de todas las cosas que se han hecho en el barrio, las cosas que hemos querido hacer y no nos hemos atrevido, las cosas que nos han contado, que han hecho, pero en realidad no, vamos a hablar de todo y vamos a jugar y nos vamos a encontrar y vamos a contar un montón de cosas. Y también queremos escucharlos a ustedes con su mensajito, por favor, hashtag en mi barrio yo. Una más, hashtag en mi barrio yo. Y para comenzar vamos a presentar a unos personajes maravillosos, ¿no es cierto, Rebe? Es correcto, le decían Jaimito. ¡Qué rico! ¡Chocamadro! ¡Chocamadro! ¡Bravo, Chocamadro! Bueno, la siguiente invitada, yo voy a decir así, la diva de los noventa. ¡Ah, es correcto! ¡Me muero! La diva de las novelas de los noventa. La Caligula, la Caligula. Y por supuesto, ahora también. Sí. Escúchame, me venía rica y atretadita por mi amor. No pasan los años por ella. ¡Leslie Stewart! ¡Bien! 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 ¡Bien derechita! ¡Bien derechita para que no se me salgan los rollos! En el corte me pongo un saco y ya me descuajerco. Pero ahorita estoy así en poses. ¡Bien rica ya veo! ¿Saben que soy la protagónica de Ven, Baila, Quinceañera? ¡Claro! 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 Escúchame, Lesslie, tú de qué mario me vienes. ¿Ella cree que sale en Ven, Baila, pero le gritan y lo sabe? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, lindo! ¡Claro! 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 ¡Eso me gusta! ¡Oh, por Dios! ¡Miguel Zuluaga! ¿Cómo es ese rubio presupuesto para mí? ¿Cuánto cobra? ¡No, tú eres muy cara! ¿Tú eres ya? ¡Sí, pues también! ¡Impagable! 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 ¿De qué barrio eras, Lesslie? ¡Monterrico! ¡Monterrico! ¿Tú, Catita? ¡Jesús María! ¡Qué rico! ¡Miraflores! ¡De la victoria! ¡De la victoria! ¡Del Callao! ¡Qué lindo! ¡Pueblo libre! ¡Señores! ¡Claro! ¡Ay! ¡Eso es una roja! ¡Eso es una roja! ¡Pero algunos creen que por qué ser del Callao, ser de la victoria! Oye, en Miraflores también sabía su barrio, ¿ah? Y en esa época había barrio, no como ahora. O sea, cada vez tú eres amiga todavía de gente de esa edad. O sea, tienes amigos de toda la vida. ¡Claro! 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 Son tipos los del colegio, que puedes no verlos, pero cuando te los encuentras es... O sea, y los papás son tus tíos. Son tus tíos, claro. Entras y sacas de la red y todo el día te pueden gritar. Es que en esa época hasta la puerta abierta tenías de todas las casas. Tenías llaves. Bueno, la victoria es un poco difícil. ¿A qué le vamos a decir? ¿Por qué? Porque es un poco difícil, igual la seguridad y... Escucho... Chocay, ¿qué es lo que más extrañas de esa época del barrio? La comida. ¿Qué comida? No, pero es que es extraña porque... Porque en realidad, este... Tenías pues todos los puestos de carretilla. Y yo tenía mi juguera, las viejitas que eran allá de Palermo, de Balconcillo. ¡Qué rico! Ah, sí está, pero ya no puedo ir porque ya no vivo por ahí. Ya te quedé más lejos. Te quedé más lejos. Y la chamba, yo era hasta Pachacamac. No, además el tráfico ahora es otra cosa. Ya también. ¡Qué horror! Antes que se parara el día. Claro, pero o sea, como parte del vacilón del barrio era ir en Patota a comer. A comer a todas partes. A comer. De Chihuolo sobre todo cuando tenía la propina que te daban los tíos, los padrinos, ¿no? Entonces lo primero que hacías es ir a comprar, a comer las cosas que... ¿Qué era lo primero, primero que comprabas? O sea, con tu propina ibas y decías, esto voy a comer. Había un chocolate que me gustaba que se llama juguete. ¡Sí! ¡Ocho comés! ¡Ocho comés! ¡Ocho comés de que te lo vendían! Escúchame, tenías que lograr con suspenso para ver que te tocaba. Tenía una batera, una batera. Exacto. Las galletas esas con leche condensada. ¡De verdad! Tienes que probarlo. Pero como succionó una teca era eso, pues, porque... ¡Claro! Sí, 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 sí. ¡Ocho comés y soplabas, pues! ¡Claro, soplabas! ¡Soplabas el costadito! Bueno, pues, ya dos huecos como la leche... ¡Claro! Te evaporas y chupas... Y al final que caigas la gotita, ¿no? ¡Hora, te caigas! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No sabes qué! Si nos estamos hablando del barro, nos fuimos a que caigas la gotita. ¡Tú! Nos estamos hablando del barro, te pegas la comida. ¡Tú es tu culpa! Pero la comida es del barro, pues ya es la gotita de la leche. Me he sentido la más... Oye, mi mamá se iba, mi mamá se tocó a retomar. Bueno, eso es todos los días, amiga, también. Eso es todos los días. El mercado sujillo, que quedaba ahí nomás de Miraflores, a comprar a un señor que tenía su puesto ceviche. Ese ceviche era... ¡Uf! Y además, el caldito del pescado. El chistarito. El chistarito. El chistarito. Siempre había como el puestito donde comprabas tu juguito, tu cevichito y la casera del mercado que te tenía la frutita, la carnecita, el pescadito. Toda la cosa está perfecta para ti. Bueno, lo bueno es que yo todavía vivo por ahí. O sea, que fui de viaje y volví y voy al mercado... De toda la vida. De toda la vida. Y sigue atendiendo gente de... ¡Claro! El señor, este... José Luis. El señor, el ceguito, que vende control remoto. José Luis, se rompió el control. Llévatelo, Lesslie. Te lo pía. ¿Cómo, cómo? Te lo pía. Llévatelo nomás, llévatelo. Pero tú que ganaste. Le he pagado después de un mes que me olvidé. ¿Qué haces con el control remoto para que se te malogre? Cuéntanos. ¡Ay! Ya le pague. Ya le pague. Le pague. Le pague. Le pague. Le pague. Me está escuchando. Por favor. Escúchame. ¿Qué te acuerdas así de tu barrio? No, de mi barrio éramos olvidos. ¡Terrible! Una forajida, ¿verdad? Una forajida. ¡Qué miedo! ¿Pero de chiquita o de chiquita? ¿O que vino ella a los noventas? ¡No! ¿Qué pasa en los noventas? La verdad te la devuelve con tanto. Y algún día fuimos amigas. ¡No! ¡No! ¡Pero ahora me adviento! ¡No! ¡No! Ya, escucha, cuenta, cuenta. Ya, escúchame. Yo que soy dos años menor que tú y me miraba. Ya. ¡Cosa, oye! Ya, cuenta, cuenta. Bueno, sí. Por ejemplo, salíamos... Eso que sales a jugar al parque, a montar bicicleta y tu mamá te dice... ¡Regresa cuando se prenda la luz! ¡Claro! ¿Se acuerda? ¡Claro! ¡Claro! Pero si querías ir al baño y todavía no se había prendido la luz... ¡Te aguantabas! ¡Claro! ¡Para no ser! ¡Claro! 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 Las pichanguitas de fútbol... No te imaginas señorita para nada, ¿no? Para nada. Era combo. Era combo. Era combo. Y tu mamá es una lady. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el quiebre de tu vida? ¡Ah! ¿Qué será? ¿Qué pasó? Me voy a hacer una sesión de ayahuasca. Porque quiero... Encontrarme. Encontrarme. En qué momento... Ahora, en algo fallaron ellos, ¿ah? Que no me hicieron la culpa a mí. No. Solita, solita no fue. ¡Claro! En algo fallaste, vieja. No me hicieron la culpa a mí. Oye, Chuchami, ¿qué chapa? ¿Tenías alguna chapa en el barrio? Todas. A ver. Todas. He sido la flaca. La flaca Leslie. Es más, si camino a la calle me gritan flaca, sí, volteo. Me gritan Leslie y es como... Raro. Raro, claro. ¿Y esto? ¿La Thatcher? ¿La Thatcher? ¿La Thatcher? ¿La Thatcher? ¿Por qué? ¿La Thatcher es una serie? ¿La Thatcher? No. ¿La Thatcher? ¿La Thatcher? ¿La Thatcher? ¿La Thatcher? ¿La Thatcher? ¿La Thatcher? Sí, era bien pesada. Por ejemplo, una vez estábamos jugando carnavales y... Eran hombres contra mujeres y a los hombres se les acabaron los globos. Ya. Pero a mí no me habían mojado. Yo debo haber mojado seguramente a todos los hombres. Entonces, un vivazo. No es cierto que los parques tienen la canaleta donde pasa para regar. Sí. El rito, le llamamos nosotros, pero bueno. Agarró de ahí con un poco de balde y cuando pasé me lo quedó. Todo sucio. No es cierto más. Claro, esa era de barrio. Esa era de barrio. Así era. Anda a ver cómo quedó. ¡No! ¡Con nada muerto! ¡Con nada muerto! ¡Con nada muerto! Lo pueden ir a buscar. Está en cuidados intensivos. Sí, todavía. Desde esa época hasta ahora. No, con Dios. Ya a ti, ¿cómo? Pero me echabas horrible. ¡No! 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 Es que Choca recién ha sido en la tele, cuando estaba en la tele. ¿Te gusta la choca o Jaimí? ¡Te jodiste! ¡No! Caimito, Caimito. Caimito. Es que en realidad yo en el barrio siempre he sido así, medio tranquilón, porque mis papás han sido muy sobreprotectores, de verdad. ¡Oy! ¡Ahí hay alguien en el barrio! ¡Ahí hay alguien en el barrio! ¡Pero nada porque quisiera! Y eso significa que no. No, esos viejos sí estaban todas así de, ya, ya, vamos a las fiestas, el quinceañero, en todas sí estaba. Pero siempre era tranquilo porque mis viejos siempre han sido bien así, ¿no? Mis viejos también eran bien así, yo era bien así. No, no, no. No, cuando salía más que muy guay, cuando ya oscurecía ya tú tenías que estar adentro de la casa. Oye, ¿hasta qué hora te dejaban salir a ti? A mí, cuando se prendían los farolitos también tenía que entrar. No, no, no. Me refiero ya cuando salía a los dieciséis, diecisiete. Ya cuando te dejaban salir. Yo me he peleado a muerte. A mi independencia le he tenido como los veinte, 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 uno recién me dejaban salir ahí. Yo les voy a contar. Está interesante. Yo vivía en el Callao, pues, en San José. O sea, a mí un minuto al aeropuerto. ¡Callao! Sí, sí. Entonces, me averiguaba a qué hora. ¡Callao! ¡Se me van las ideas, por amor a Cristo! ¡Escucho! 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 A un paso del aeropuerto. Entonces, en San José. Saludos a Rosita que me fiaba para mi pasaje. ¡Escuchame! No termina, no termina. No le interrumpa. Entonces, este... Estabas en el Callao. Estabas en el Callao. Estabas en el Callao. Entonces, averiguaba a qué hora salían los aviones. Los aviones. Porque pasaba el avión por mi jato. Un terremoto. ¡Bzzz! ¡Las nenas! ¡Ay! En ese momento en que el avión despegaba a punto a las cuatro de la mañana, yo tenía que cerrar a la hora, para afuera, para abrir la reja, cerrar la reja, abrir la puerta principal, cerrar la principal. Entonces, yo estaba en mi cama. El avión ya estaba por Chile. Aprovechar el ruido. ¡Escuchen entrar! ¡Claro! Como de la olla del avión, yo tenía que estar ya en mi cama. Porque mi papá, pues, se hacía el de loco. Escúchame. ¿Hacías eso en dos segundos? Bueno, pero en medio segundo. En medio segundo, yo me averiguaba que la salida de los aviones, la llegada de los aviones, y yo a esa hora, yo llegaba, entonces, a las dos de la mañana se sacaba así, papá. Ana, pero yo en el barrio era de llevar, por ejemplo, ya de grande. No, no, no tomaba mucho, pero en la juerga yo era el último que llevaba, y llevaba los patas que ya estaban borrachos. Entonces, yo era el buen amigo, ya, vamos a dejarte a tu jato, vamos a dejarte a tu jato. Pero de ahí llegaba mi jato y mi vieja me decía, ¿A ti quién te dice que tienes que dejar a todos? Por bueno. Gracias, Almenda. ¡Escúchame! 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 Mi hermana mayor y yo, y mi mamá. Y cuando mi mamá se casa con sus lindas nupcias... ¿Quién? Fui, Fui. No, fui mi hermana. Mi hermana mayor. Y se casa mi mamá con mi... El que ha sido mi papá, yo tenía dos años, lo conocí de dos años, pero se casan cuando yo tenía ocho. Entonces, ahí nos mudamos todos a vivir a Inca Ripac. Y Inca Ripac, así en Jesús María, tenía todas las casas llenas de chibolos de todas las edades. Entonces, nuestra vida de mi hermana y yo cambió así. No de ser las dos solitas en un depa, ¿no? A la mancheta. No, que... Que jugaba, Felipe. Claro, pero... Una libertad, caminar por la presidencia de San Felipe, ir, venir, entrar a la casa del otro. Cuando llegaba la primera, era el televisor a colores al barrio. Bien, vieja, soy, sí, ya, váyanse a la mierda, qué no importa. Bien, vieja, sí. El primer televisor a colores, todos reunidos para ver este... ¿Qué vive? La isla del capitán. ¿De Inca? No, la capitán... No, ese era el blanco y negro. En esa época no conocías a la pocha todavía. Eso es lo que importa. No, pero además, no, ahí todavía... De esa época no. Ahí no la conocía. Ah, la pocha todavía no. Ah, la pocha. La pocha la conocí cuando me mudé a vivir sola. Sí. ¿Y cómo era en ese barrio? Ah, ya conoció la pocha. Pero en la pocha en ese barrio, ¿cómo era? La pocha, si hubiese estado en ese barrio, se habría chapado todo el barrio. Claro. Hubiera jugado botella borracha todo el día. Exacto. ¡Ay, botella borracha, qué lindo! Escúchame, cocurucho. Cocurucho no jugaba con eso. Ya, no, no, pero yo quiero saber cuál es el castigo, porque tus botellas borrachas desde nació, las botellas borrachas jugando con Lesslie Stewart. A ver, cuéntale. Cuéntate, buenas noches. ¿Cómo era? Pobre, que me mande besos con alguien que no me gustaba. ¿Qué hacía? Y si por ahí se quebraba un poquito, mis amigas tenían que como que, no, 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 no es comienzo, o sea, no, está con Lesslie, está con... Entonces, y cuando una decía por ahí, la matabas. La clínica es mía. O sea, ha crecido con toda la gente que yo mandaba allá, con toda la gente que yo mandaba ahí, que han ido creciendo, han ya comprado máquinas, han ido mejorando. ¿Qué pasó? ¿Y qué personajes recuerdan del barrio? ¿Qué personajes recuerdan? El chino, ¿no? De la bodega. Siempre había un chino de la bodega. Antes no había en supermercados, los chinos de la bodega. Escúchame, yo no sé cómo hacían para tener todo. Todo. Todo tenían el chino. Me acuerdo que una vez mi mamá me manda el chino, ¿ya? Y había una bodega, bueno, la de Dalmacia en esa época, que era bodega, que ya no estaba como bodega. Entonces, ellos eran los que traían cosas importadas. Escúchame, ¿pero Dalmacia la manejaba un chino? No. No, no, no. Enfrente había un chino. Pero, ¿qué pasa? Mi mamá me mandaba ahí a comprar hierbabamate. Yerbabate. 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 Yo tenía 10, 11 años. Ya me iba a comprar la hierbabamate y le decía, quiero hierba, no sé qué. Ay, no, no traje. Entonces fui, crucé donde el chino, y le pido al chino hierba. Y el chino así, esas cosas no vendemos. Ay, no, no, no. Fuera, fuera. Así me gustó. Cuando tenía 10 años, oye. Si eso costaba un... Ay, claro. Es obvio. Bueno, y también estaba la chismosa, pues, ¿no? La chismosa siempre. Había una chismosa en el barrio. Ni mujer, ¿no? Tenía que saber porque chismosa... Ay, Dios mío, échame. Claro, yo vivía... Yo vivía en el edificio, y en el tercer piso, y en el segundo estaba la chismosa. Y tú sabías, entonces tú siempre... Tenías que pasar por ahí. Tenías que pasar, y la tía estaba, pero, en pleno. En pleno estaba... Escucha, barriendo, ¿no? Barriendo. No, otra tía. O la tía que te miraba al costadito y te... ¡Hola! Exacto. Ay, esas son las horas en que llegas. Barriar el cuarto piso. No tiene nada que ver la tía. Estaba barriando el cuarto piso. Igual ella estaba. Todo para enterarse de lo que pasaba. Y se enteraba. Claro. Hablaba con ella que sabía. Toda. O sea, ibas a tener información y también ella pasaba información. Pasaba. Claro. En el barrio... Era sin filtro, ¿no? En mi barrio, pero en Argentina, porque yo vine a los 10 años, allá vivíamos en el campo. Entonces, en el campo es como que... Pasan otras cosas. Claro. No es diferente. Pero pasan. Un día se escapó la chancha del tambo del campo y había... ¿Cómo? Se escapó el chancha. Lo máximo, ¿no? Escúchame. Todo... Escúchame. Almendra o Melsky tenía que ser la niña de todas maneras. No se quejaba porque toda la basura estaba toda regada. Y nadie sabía qué pasaba. Entonces, una noche, todo el mundo se quedó en vela a ver quién era que rompía toda la basura. Y claro, y era la emoción de que todo el mundo se quedaban despiertos toda la noche a ver qué pasaba. Y en eso se ve una sombra y era un chancha. Una chancha. Giganteta. Pero era gigante. Claro, le daba de comer a sus chanchitos. O yo la enganchito. Olvía. Pero ¿qué le hicieron? No le hicieron nada. No, no, obviamente la... Todo el mundo en nubeludo es un nubeludo. Se cae a pegar, ¿verdad? Lo sacaron de su vida. De su vida. De la nube. De esa abogada. Yo no tengo vida antes, ¿no? Antes de lo que se ha hecho. ¿Qué le daban caso, Almenda? No le saca pura envidia. Ay, yo te... Mira, no la... La señora Georgina Bendita. Un beso. Mi reino era la vecina buena. Nosotros no teníamos teléfono fijo. Entonces, la señora nos recibió. La señora Georgina nos recibió cuando llegamos al Callao y tenía 11 años. Este, la verdad que es un fan de Dios. O sea, tengo que verte de todas maneras. Entonces, a mi mamá le dijo, este, Viquita, mira acá, cualquier emergencia, tienes mi teléfono. ¿Para qué le dio el teléfono? Ah, claro. ¿Para qué nos diste el teléfono? Qué vergüenza. Todo el día ahí. Todo el día llamaba. Entonces yo tenía que entrar. Todavía no le habían puesto caldo. Cruzaba la sala. Nada. Cruzaba la sala, sus hijos comiendo. Ah, ustedes eran los conchudos. Los conchudos. Faltaban los conchudos. Claro, ¿también están esos personajes? Los conchudos de jajamento. Escucha, no los invitan porque se comen toda la comida. Horrible. Siempre tocan a la hora del almuerzo. A la hora del almuerzo. Felizmente no te cobraban por llamadas. Tienes un poquito de azúcar, tienes un poquito de sal. Bueno, siempre había la que pedía. Pero normalmente era la chismosa ahí porque subía a la abuela y le día. Pero en verdad, perdón, qué loco que en esa época en verdad era lo de un poquito de azúcar. Sí. ¿Por qué siempre faltaba el azúcar? No sé. ¿Por qué era? Bueno, en la época de Alan faltaba todo. Faltaba todo. Gracias, Alan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos estamos hueviando cuando no había nada. Nada. Leche. No había nada. Pedías todo, pues, lo que te faltaba. Ahora, sí, mis viejos lucharon porque en el barrio siempre se jugaba fútbol. Entonces, yo soy el primer hijo de mi papá. Entonces, decía, encima, el borbito negrito de la victoria matute me va a salir futbolista y me va a mantener. Me metió a la escuela de Cubillas, al de Alianza Lima. Nada. Produciendo televisión. No, no, nada. Aquí está mal no teigo. No, sí, pero mi viejo creía que él es futbolero, es aliancista, pero... Es que escúchame, en los barrios te sale hijo hombre y creen que va a ser futbolista de todas maneras. No es una costumbre de la hija. Hasta hace poco, pero nada. Mi hermana juega a futbol. ¿Sabes lo que crecía mi vieja? Mi vieja salía con las camisas de mi papá y sus lomperas, sus ojos. Vendía todo por un par de escobas. Escucha, ¿me acuerdas? ¿Ese que pasaba en el carrito? Hasta guardara como que no me había agua. Recuerdo que pasaba el carrito vendiendo el carrito. A mí me encantaba. Cambiaba, cambiaba, yo le cambiaba la ropa a mi hermano, todo, se lo llevaba. ¿En serio? Y había... Y las ventas de garaje. Y las ventas de garaje. Ahí vendía todo de mi papá. Pero eso es lo que ahora se llama el garage sale que hay páginas en Facebook. Pero antes era en verdad abrías tu garaje y colgabas todas tus cosas y de paso a mi vieja hacía chups. ¡Chups! ¡No! ¡No hacía chups! ¡Claro! ¡Hacía marchando! Vendía tu garaje pero también tenías y ponías tu chup. Entonces, si no te llevabas algo te comías el chup. Entonces... ¡Ayonce! ¡Suscríbete al canal!